Vamos a hablar de The Crown, pero antes de hablar del vestuario de The Crown, que solamente lo siento, porque solamente voy a hablar del vestuario de Diana de Gales, porque soy una fan de Diana de Gales. O sea, el que se meta aquí con Diana de Gales, que desaparezca de este canal. Tanto que yo empecé a ver The Crown muy recelosa, porque la reina de Inglaterra, que empadezcanse la pobre criatura, me caía fatal. Yo decía, no, no, esta señora le hizo la vida imposible a mi Diana. Sí, soy fan, ya lo he dicho, lo he avisado antes. Entonces, empecé a ver The Crown, tengo que decir que empaticé bastante con la reina de Inglaterra, porque la señora fácil no la tuvo, ¿eh? Luego la vas cogiendo un poquito de tirria, según va pasando la serie también, porque tiene sus momentos, pero como que al final terminé queriéndola. No la conozco persona, ni la voy a conocer ya. El tema es que hay alguien que no soporto yo en la vida, y es Carlos. No, lo siento. La historia de Carlos, Camila Parker Bowles, no. El otro día estaba en una comida y todo el mundo defendía a Camila Parker Bowles y yo decía, ¡No, señores! Al final esta señora está ahí... Bueno, no, reina, ¿no? Es reina en consorte. Bueno, el caso. Padaleramente tenemos el documental de Meghan y Harry que... Tela, telita marinera. El caso es que yo he venido a hablar de moda y no del salseo este royalty que me flipa, que me desvío del tema. Esta señora iba impecable absolutamente a todos los lados, o sea, hasta para vengarse de su ex marido iba guapísima. Tenía clase, tenía estilazo y creo que eso se vio reflejado obviamente en la sociedad porque muchísima gente la copiaba, los looks. Y a día de hoy sigue siéndolo, porque nuestra querida Kate Middleton no se quita el anillo que yo también lo quiero. Kate, por favor, dejémoslo en la herencia. Me parece ideal el anillo, de hecho, estaba bautizado como el anillo de Diana de Gales. Y la ha copiado muchos looks, que estáis viendo por aquí todos. Total, The Crown. En la serie no hacen lo que viene siendo literalmente copiar el look, salvo en ciertos momentos. Os voy a dejar por aquí un montón de imágenes donde se ve una chaqueta roja, un look con el que va una gala... Donde sí que es cierto que podemos ver cómo es muy similar o hace el guiño. Pero sí que hay una escena en la que Diana de Gales se sienta a dar una entrevista donde le preguntan ¿Crees que va a ser reina? Y ella dice que no. Este momento fue histórico porque, bueno, la engañaron a la hora de hacer la entrevista, todo el rollo. Va, lleva un look muy sobrio porque lo que está, al final, ella se está abriendo en canal. Y sí que es cierto que, en este caso, los estilistas la copiaron tal cual. Tía, pues la dijeron que estaban conspirando contra ella, que la querían matar incluso. La llevaron datos, en plan, rollo, es que tu mayordomo, tu secretario te estás engañando. Sí, 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 heavy. La encargada del vestuario en esta ocasión ha sido Amy Roberts porque, tengo que deciros, que no en todas las temporadas ha habido los mismos directores de vestuario. Se ve claramente a una Diana de Gales como más distendida, no tan formal, no tan peripuesta a la hora de ir a eventos. Y es curioso como, en tema de vestuario, tienen que jugar con a ver qué le pongo. Porque, claro, pasamos de looks muy sofisticados y muy emblemáticos, a de repente, ella yendo a natación, saliendo a por los niños del colegio, y se la ve muy dueña de su casa, más chill. ¿Qué pasa? Que hasta estos looks, en la actualidad, han sido copiados. Porque todos nos acordamos de, hace dos temporadas, las maneras de ciclista con la sudadera oversize y la gorra. Y esto se ve en la serie. El vestidito, que también copiaron, literalmente, de la venganza lo llamaron. Amo esto. O sea, ojalá... Bueno, no tengo ningún ex que me haya hecho lo que le han hecho a ella, pobre. Pero imagínate. O sea, te dejan, te dicen, se acabó el divorcio o tal, no sé qué, no nos aguantamos. El tío está paralelamente poniendo a caer de un burro a su pobre exmujer. Y la tía se bajaba del coche con un vestidazo, fuera de protocolo, porque estaba por encima de la rodilla. Bueno, protocolariamente hablando, ella no iba como iba de normal. Con una gargantilla del infarto de perlas. Y diciendo, aquí estoy yo porque he llegado. Y sí, me separo de este señor. Vuelvo al mercado, señores. I am the boss. Pero, que esto ya lo sabréis los amantes de mi querida Diana, que Camila Parker Bowles se puso el mismo vestido años después. ¿Cómo te quedas? Porque yo me quedé muerta. ¿Esta señora era necesario esto? O sea, una cosa. ¿Era necesario? Pues no lo entiendo. Voy a contar esta anécdota. Eso me ha pasado a mí. Con la ex... Con una ex de una pareja mía, eso me ha pasado a mí. La señora apareció al día siguiente vestida. Exactamente, exactamente igual que yo. ¿Casualidad? No lo creo. Porque era un vestido... O sea, era un vestido de fiesta. Ahí lo dejó. Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este mini análisis de los looks de The Crown de la quinta temporada. Personalmente, es una serie que me gusta muchísimo como está hecha. Y he cogido, ya os digo, cariño a los personajes. Poco a poco como que vas metiéndote en la trama de que la reina no le queda otra. Es la reina de Inglaterra y hay decisiones que tiene que tomar y que asumir. En resumen, por favor, todos los que sean Team Diana de Gales, en comentarios, porque yo soy aférrima. No me gusta Camila.